Hola amigos, muy buenas tardes, les quedo un día que estamos nuevamente con otro video, pues, acá ya se están haciendo los resultados, ¿va David? Sí, ya se están haciendo los resultados, ya no hay miedo, ¿verdad? Sí, pues, bendiciones para cada uno de los que nos van a ver y un abrazo de la distancia también. Y pues, en un par de todos. Nuevamente con mi abuelo. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no sé. ¿No? No, de la doctoría. Ah, bueno, entonces. Sí, lo que les comentaba es que tiene bastante agua con el sodio, el potasio, entonces es necesario mantener ingresado para la reposición de estos electrolitos, ya que por eso ya está demasiado débil. E inclusive es una reposición consideradamente urinaria, porque se ha mantenido mucho tiempo la orina de México. entonces es necesario mantenerlo es como que una infección si, si hay un comentario sobre el esposo también que está muy elevado también para quedar a internar las 24 horas 48 horas se va a quedar internado entonces nosotros estamos suplicando a él que nosotros vamos a comprar el dicamento porque no tenemos recursos para pagar el para dejar de internar porque son 48 horas se va a un dineral y eso no lo tenemos en mano si, cierto con nuestra parte con mi hermana no sé que vamos a hacer ella me dice que no lo vamos a dejar porque no tenemos como pagarlos no hay dinero si tuviera dinero si tuviera dinero se hubiera quedado pero no hay dinero que mueve todo si ahora si no hay dinero no se hace nada son casi 4 mil digo se va ajá las 48 horas 3 mil 850 3 mil 850 al amor ya es bastante digo entonces ahorita no lo tenemos en mano hace 10 días lo operaron se pagó también y ahorita está otra vez recaído desde hace mucho tiempo que cayó y no se ha podido levantar se levanta pero vuelve a caer en lo mismo aunque ya no tiene fuerza él para pararse él solito ya lo veo ajá y él ya no come está con vómitos ya tiene fiebre ya tiene escalofríos dolor de hueso dice todo se le acumuló los dolores entonces el doctor dijo que es necesario dejarlo internado si no hay fondo si no hay fondo eso es lo que manda la verdad no hay fondo y ahí sí que estamos un cajón sin salida si así es así que vamos a hacer ajá le pusieron de nuevo la zona le pusieron de nuevo miren los míos que lo paraban no se podía orinar los sentados no podía orinar y le volvieron a colocar eso para que no hiciera mucha fuerza estar oritando si si porque la verdad que está unos pocos días operado y para que haga fuerte le quitaron eso no no es bueno para la salud si cierto pues como pueden ustedes observar amigos que está bien grave y aquí para desbastiar si pues esa zona le pusieron desde el 27 el 17 de febrero de esa fecha de esa tiene la zona a la gran y eso lo meten en su parte si lo meten en su parte entonces yo a las personas yo les pido de todo corazón que nos apoyen con colaboración en oración no importa la distancia yo sé que la oración llega donde uno esté y si uno tiene fe ¿verdad? como dice en su palabra pide yo responderé entonces si es cierto eso les pido de todo corazón a las personas que nos están viendo este video y también le pido de todo corazón que nos apoyen en algo porque ahorita nosotras ya nos quedamos en fondo y no sé qué vamos a hacer ahí con mi papá si la situación ahora está un poco difícil porque por el motivo de que no hay empleo pues y ya nuestros papás o el marido de mi tía ya no no tienen trabajo o algo así y de dónde vamos a traer el dinero pues no se sabe también y no se puede ir a agarrar cosas ajenas porque ahí luego cae uno tampoco no se puede agarrar eso si también es mejor así pedir emprestado o así o pedir ayuda después a las personas que colaboran en algo pues ante no no agarrar cosas ajenas si porque eso no es bueno ese camino no es bueno no pues es mejor así hablar con la sinceridad pedir apoyo pedir ayuda pero menos ir a agarrar lo ajeno pues no pues amigos si usted tiene el corazón de ayudar pues siempre está el número ahí en youtube y que se comunican y ya será la entrega va pues nosotros no estamos pidiendo amigos es todo de corazón el que lo desea hacerlo también ajá y siempre sus apoyos también de oraciones ajá mejor da tu número no te pedimos si se pueden comunicar conmigo pues mi número es 3796 2686 bueno ahí ahí está el número pues ninguna de las personas quisiera ver a un abuelo o un papá o un hermano pues así en esta situación no es justo pues sí sí cierto por qué es duro yo sé que es duro estar en una situación no sobre la vista peor si no hay dinero sí no se puede hacer no se puede hacer la alta sí de verdad de verdad sí amigos sí primero la oración dice ahí igual dinero si no hay dinero no hacemos nada sí al menos apoyan con sus oraciones y todo eso déjalo a las manos de Dios la verdad yo quisiera apoyar pero como no no hay dinero también sí hay muchos gastos sí sí hospital hospital acima no sé cómo se puede llevar eso ajá le duele todo bien le duele cuando se queda dormido por rango se duele y por rango se despierta y el miedo es que si se duerme se puede quedar en un sueño es lo que no queremos ajá siempre hay que estar pendiente de él también sí no hay que estar pendiente de él y de esto porque se llega se vuelve a regresar para dentro ajá y se llena tienen que desvaciarlo y taparlo de nuevo y para que esté vacío de nuevo y se pueda llenar no sé cuántos días si se regresa y se puede llenar hay que estar pendiente ahí todo sí como nosotros Manuel es parte del grupo nosotros donde estamos si es un compañero de trabajo siempre ahí estamos nosotros también pendiente también cualquier cosa nosotros no venimos a apoyarlo en dinero pero no apoyamos en venir acompañarlo y bajarlo en el carro y subirlo sí también que hizo el viaje también así sí gracias sí 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 porque si viajas así en otras personas no te lo hagan que se le pagará hasta mi propio hermano él cobra el pleto para cuando traemos traigo ajá eso no nos gustó porque es es su papá de ella y todavía se le cobra no les pones conmigo tú bueno también no les pones por eso no no pues una saltavilla sí sí si hay que dar si no tenemos pues Dios sabrá que no tenemos sí es cierto hay que ayudar así que hay que dar un granito a la ajá ajá poco a poco se puede sacar de la ponte sí bueno de otra manera nos gustaría ayudarte Manuel ya sabes la situación que estamos pasando nosotros los dos también sí 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 es así sea ahorita no traemos la cantidad y no tenemos y nos están cobrando de dónde vamos a sacar la cantidad de la casa como él dice eso quiere cuido sí entonces él tiene que quedarse pero si no tenemos son como casi cuatro mil que sale solo la hospitalización sí solo las medicinas, no incluyendo las emergencias, si, concierto, si tuvieran esos cuatro mil que estarían bien apoyando en algo, si se han atarnado, si se han atarnado, si han ido a traer el bien, si no, de la emergencia escuché yo que cobran 500, si, bueno amigos vamos a dejar este video acá y necesitamos su apoyo amigos y bendiciones y claro nosotros nos podemos devolver toda la ayuda que este manda pero Dios le va a multiplicar también, muchas bendiciones amigos.